Uno de los proyectos más grandes que realizó el gobierno de Nicaragua fue el mejoramiento de la construcción de tres puentes nuevos en los lugares conocidos como La Zaratoga, Los Brasiles, La Polposa, ubicado entre el municipio de Ciudad Sandino y de Matiare. Seis circulaban por esta carretera aproximadamente 8.100 vehículos diarios. Debido al dinamismo económico y al desarrollo que experimentó nuestro país en los últimos 12 años, esa cifra se multiplicó por cuatro. Y hoy están transitando por esta carretera 31.000 vehículos cada día. Este proyecto permitirá mejor vía de acceso para los diferentes medios de transporte que transitan por esta carretera panamericana. Ampliación de la carretera Ciudad Sandino-Matiare. Y eso pues es para agradecerle, como dijo nuestro pastor en esta tarde, agradecerle a nuestro Padre Celestial y a nuestro buen gobierno de unidad y reconciliación nacional. Porque vamos por el camino de las vías de mejorar cada día. Esto es agradable para cada uno de nosotros y para todos los miles que pasan por acá. De tal manera, darle gracias a Dios, especialmente al comandante Daniel, a la compañera Rosario, a la gente del MTI que trabajaron día y noche por hacer una realidad este proyecto. Para Crónica TN8, Brittany Campos.